Este es el resumen de Noticias de la Nación. La Nación presenta los títulos del viernes 13 de septiembre de 2024. La oposición rechazó el DNU de Miley que aumentó los gastos reservados de la SIDE. Se trata de un hecho histórico porque es el primer decreto de necesidad y urgencia derogado por ambas cámaras. Con sólo 11 votos a favor y 49 por el rechazo de senadores del kirchnerismo, la UCR y 3D Pro, finalmente se derogó el DNU por el cual se había ampliado en 100.000 millones de pesos el presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La oposición sancionó la ley de financiamiento universitario con más de los dos tercios de los votos en el Senado. El proyecto, que ya tenía media sanción de diputados, recompone el presupuesto de las universidades nacionales y lo actualiza de manera mensual por inflación. El presidente ya había anticipado que de aprobarse iba a vetar la ley porque va en contra del equilibrio fiscal que busca el gobierno. El Senado aprobó el proyecto de boleta única pese a la oposición del kirchnerismo. Es en reemplazo de la denominada boleta partidaria para usar en las elecciones nacionales. La iniciativa sufrió modificaciones que la obligan a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados que deberá tratar la contrarreloj para que el nuevo sistema pueda aplicarse en las elecciones del próximo año. Milley firmó el decreto que declara esencial al servicio aeronáutico antes del paro de los gremios. La medida establece un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales. Este mediodía comienza un nuevo cese de actividades que se va a extender por 24 horas y afectará a todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Horas antes, la compañía despidió por inconducta laboral grave a tres pilotos que se negaron a volar tras acatar un mandato de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. Franco Colapinto chocó en la primera práctica del GP de Azerbaiyán. Perdió el control en el entrenamiento libre y su Williams terminó contra un muro. Está en buen estado, pero por protocolo abandonó el circuito en el automédico. Se espera que los mecánicos puedan reparar el vehículo para poder participar en la segunda práctica que será más tarde. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.